La tercera vez que a lo largo de esta legislatura modificamos esta ordenanza de ayudas a la actividad económica y hemos tenido una evolución muy importante desde que comenzó la legislatura hoy en día. Queremos recordar que cuando comenzamos exclusivamente había una ayuda a las nuevas aperturas, una ayuda máximo de 3.000 euros, y que en estos momentos hemos aprobado unas ayudas que ya no solo es para el comercio tradicional, para el pequeño comercio tradicional de toda la vida en Portugalete, sino para toda la actividad económica. A pie de calle, que se haga siempre desde la pequeña y mediana empresa, a excepción de los bingos, las casas de juego y los salones de juego, todo lo que es el juego de azar. Es decir, toda la actividad económica que en Portugalete, sobre todo, es comercio, estelería y servicios, puede acceder a estas ayudas, bien para hacer una nueva apertura o bien para modernizarse. ¿Cuáles son las novedades que hemos introducido en esta ocasión? Una primera y muy importante, y tiene que ver con el casco histórico de Portugalete, y es que esta ayuda que tenía un tope a la nueva apertura de 5.000 euros, se va a extender hasta los 8.000 euros para hacer la inversión necesaria para abrir un negocio en el casco histórico de Portugalete, siempre y cuando sea en un local que lleva cerrado más de tres años. Todos conocemos cuál es la realidad en estos momentos en el casco histórico. Hay bastantes locales vacíos que llevan un periodo de tiempo desocupado bastante amplio y queremos hacer, redoblar un esfuerzo y hacer un mayor esfuerzo de inversión y de ayuda para poder abrir una ayuda en el casco histórico. Si a estos 8.000 euros le sumamos las otras ayudas que hay específicas para el casco que tienen que ver con, durante el primer año, subvencionar el alquiler o la hipoteca de la adquisición de ese local y también la rotulación en usquera y las páginas web, una apertura nueva de un negocio en el casco histórico podrá alcanzar en el año 2023 13.400 euros. Creemos que es una apuesta seria, es una apuesta firme que va a ayudar a la rehabilitación del casco histórico. Pero no son las únicas cosas que hemos reforzado en estas subvenciones. También hacemos un guiño a aquellos locales que están situados en entreplantas, en primeros pisos o pisos superiores, porque quienes decidan trasladarse a un local a pie de calle podrán beneficiarse de hasta 6.000 euros para poder hacer la inversión necesaria para hacer ese traslado. Y por otro lado, hacemos también un guiño a las personas jóvenes emprendedoras hasta los 30 años inclusive. Y con ellos lo que vamos a hacer es que todas estas ayudas tienen un tope del 40% de la inversión que se ha realizado. En este caso, los últimos 15 puntos podrán financiar hasta el 55% de la inversión que han hecho para poder abrir su negocio en Portugalete. Seguimos manteniendo las ayudas a la modernización, es decir, no solo buscamos la implantación de nuevos negocios, sino que también queremos que se modernicen todos los negocios de Portugalete y lo puedan hacer a lo largo de toda su vida comercial. Esto lo vamos a hacer con una ayuda de hasta 3.000 euros por las inversiones necesarias para la modernización, con un máximo del 30% de la inversión que han realizado. Y además introducimos una novedad, y es que hasta la fecha, una vez que habías recibido una ayuda para modernizarte, tenías que esperar tres años para volver a solicitar esta ayuda. Reducimos de tres a dos años, flexibilizamos este concepto, y además de esta reducción ponemos dos exenciones, es decir, dos situaciones en las cuales se pueden presentar las solicitudes tantas veces como sean necesarias, sin esperar ese periodo de carencia. La primera tiene que ver con todo lo relacionado con la implantación de TicketPight, que es el sistema nuevo de la Diputación Foral de Vizcaya de declaración de contribución y contabilidad, una petición que nos hicieron en su momento la Asociación de Esteleros, y que además todas las obras de accesibilidad también podrán financiarse ininterrumpidamente, es decir, sin tener que esperar ese periodo de carencia. Y esto lo hacemos porque hace poco lanzamos una campaña de comercio amigable con las personas mayores, y dijimos que aparte de las pequeñas adaptaciones que se podían hacer sin coste económico, íbamos a buscar la manera de financiar aquellas actuaciones que tienen coste económico. Bueno, pues teníamos ese compromiso y con esto lo damos por cumplido. Introducimos también un nuevo concepto subvencionable, que hasta ahora no lo teníamos, y es que vamos a empezar a subvencionar todas las actuaciones que tengan que ver con eficiencia o mejora energética. También van a poder beneficiarse de estas ayudas, tanto en la nueva apertura como en la modernización. Estas ayudas son compatibles con todas las otras ayudas municipales y de otras instituciones, solo se pone una condición, la condición es que no haya sobrefinanciación, y además, pues para ayudar a aquellas personas que quieran emprender su actividad en Portugalete o que quieran solicitar las ayudas, pues bueno, para eso tenemos Asten, el Servicio de Emprendizaje y de Apoyo a la Actividad Económica, que lo presentamos hace unos meses, y que está abierto a todas consultas que se puedan realizar. Gracias por ver el video.